La iniciativa Juicio Martín Villa nace aquí en Euskal Herria por parte de cinco colectivos, y lo que pretende es denunciar los crímenes del franquismo y la impunidad que avala los responsables que los cometieron. Es una campaña que se ha extendido por todo el Estado. Hoy mismo se han dado ruedas de prensa, además de la de Gastáis, en Iruña, en Barcelona y en Madrid, pero también se empieza la difusión de la campaña en prácticamente todas las comunidades del Estado español, en Galicia, en Asturias, Zaragoza, Baleares, Valencia, Andalucía, aparte de las que hemos dicho donde se dan las ruedas de prensa, en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y aquí en Euskal Herria. Lo que pretende es acabar con esa impunidad, y hemos focalizado la campaña en la persona de Martín Villa porque creemos que es el exponente más claro de aquel tardofranquismo y de aquella transición que nos han querido vender como tan modélica y pacífica, cuando verdaderamente fue todo lo contrario. Fue una transición sangrienta, fue un régimen dictatorial sangriento, represivo, y a día de hoy no hemos podido todavía sentar en el banquillo a ningún responsable de ellos, ni a través de la querella argentina, ni a través de los juzgados y tribunales en el Estado español. Por eso creemos que ese trágico récord de muertes que se han producido durante el mandato como ministro de Gobernación y luego de Interior de Martín Villa, más de 90 muertes, no son solamente las actuaciones criminales de Gasteiz o de San Fermín 78, o los asesinados en la semana por amnistía. Hay muchos lugares del Estado español en los que se dieron esas vulneraciones, muchos asesinatos, en manifestaciones, en protestas, en todo tipo de actuaciones, pues queremos que eso, al final, Martín Villa pase por los tribunales, se sienten los banquillos y pague por lo que ha hecho.